Muy buenas a todos, seguimos con Autonauts Bien, a ver, eh, antes de nada explicaros Estoy teniendo bastantes problemas estos días A la hora de poder grabar cosillas ¿Vale? Porque Debe ser que donde vivo pues Están en obras o yo que sé que les da La vida, pero por ejemplo hoy que es Sábado pues se me han puesto, me han cortado El agua, me han cortado la luz, que la apago Eh, que la apago, que no hay problema, ha sido al vecindario Bueno, yo creo que a toda la comunidad Pero bueno, el caso es que, eh, bueno Eh, me está costando Grabar cosas, de hecho estaba grabando Otro juego y demás y de repente se me ha ido La luz a saco sin avisar ni nada Es una poco locura, pero intentaré Grabar lo que pueda en el tiempo que pueda Para poder seguir subiendo vídeos Dicho esto, eh, claro, esto Por cierto, esto me influye sobre todo para el rollo De Scrum Mechanic y demás, que claro Se graba la partida cuando sales del juego Si no sales del juego, todo el tiempo Que has hecho y es implementado Básicamente se va al garete Y molesta muchísimo, bien Contado un poco de mis penas Vamos Madre mía, desde aquí lejos Pareciaste un super campo de algodón Pero no, no, vale, es algo rentable y normal Ok, bueno, a ver, por aquí Peces nuevos Ya tengo por aquí también Al pez de aguja azul Eh, bueno, he puesto otro a pescar por aquí Que no sé ni dónde andará ahora mismo Pero bueno, hay otro por ahí pescando y todo el rollo Y he ampliado alguna caja más Seguiré ampliando más cajas Para que se llene todo un poco más Y no haya hasta pedazo de columnas de peces ¿No? Entonces, ¿todo esto a qué me lleva? Pues a que, bueno Ganadería, ya os lo he dicho Ah, eh, ya lo habéis visto más bien Esto nos lleva a que Si me centro y, y, y Y me centro Vamos a centrarnos He completado ya el tema de los peces Este ahí El de la pesca Y ya sabéis que al completar el tema de la pesca Pues siempre dan algo, ¿no? El de pesca certificado, lo que sea Últimamente no me centro mucho ¿Vale? Esto es un poco locura y voy a contrarreloj Y tengo mucho calor De hecho llevo una camiseta de tirantes corta y tal Pero, no sé Me ha dado un poco de cosa ponérmela Me la he quitado para grabar Así que ahora tengo mucho calor Bueno, el caso es el siguiente Eh, ¿dónde estaba el totem? Ahora por aquí Esto nos ha desbloqueado Como ya os dije Nuevas cosas Y lo han puesto arriba del todo ¿Dónde me han puesto el de la pesca? Uy, lo que me lo han puesto aquí Vale Eh, cuando completamos el tema de la pesca Eh, básicamente nos dan la buena señal ¿Vale? Que era una de las señales que nos faltaba Que no podíamos construir Bueno, pues completando el tema de la pesca Ahí nos lo dan He puesto a investigar el tema Pum, 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 pum Vamos para abajo rápidamente Vale El tema de los gusanos de seda Y la verdad es que se me ha investigado bastante rápido Con lo cual Oye, perfecto Ya lo tengo aquí y todo Y ya tenemos que poner otra cosa más Que he puesto el arte Que ya está casi investigado Gracias a que teníamos muchos corazones guardados Voy a estornudar Sí Y como iba diciendo El tema del arte y la agricultura Perdona Eh, bueno Pues ya está casi el tema de De la cultura ahí a tope Para los cuadros Los caballetes y todo Entonces, bueno Vamos a centrarnos en los gusanos de seda Y ya iré yo Recolectando y haciendo cosas por ahí Bueno, en primer lugar Eh ¿Qué necesitamos para los gusanos de seda? Bueno, vamos a volvernos aquí de nuevo Vale Tenemos la mesa Las semillas de moras Y el propio gusano de seda en sí Vale Bueno, pues vamos a empezar por la mesa ¿No? Yo creo que la mesa sería una de las cosas Que habría que intentar hacer Que no sé Ni, ni, ni dónde la tengo Ni cómo se hace Ni, ni, ni cómo va la vida en ello ¿Vale? Vamos a poner aquí Ah, mira, aquí está perfecto Vale Dice que necesita suelo Necesita pared Y bueno Y la construcción es bastante fácil y simple Así que me parece perfecto Vale Pues A lo mejor la he puesto un poco arriba No, está bien, ¿no? Y la gente Aquí la gente a la bafo ¿Qué hay? ¿Por qué hay comida aquí? Bueno, no sé Da igual Bueno, aquí ya la gente me va influyendo con eso Y nosotros vamos a ir aprovechando Mientras que van haciendo eso Ah, por ejemplo Yo cojo esta cajita Me lo llevo aquí Y le digo a la gente Vente para acá, caraca No sé dónde estás Pero, pero apárecete Apárecete Ah, ya viene por aquí Vale, vale, vale Viene por aquí Pum, pum Ala Y ampliar Y ampliamos una cajita más de mientras Bien ¿Qué más tenemos? A ver El tema de Gusano de seda Y Ah, esto se hacía mezclando Las semillas de moras estas Se hacía mezclando varias cosas Creo que la semilla de mora Y otra cosa más Vamos a buscarlo Esto vamos a buscarlo Aquí puede ser Sí, aquí Vale Era con vallas Y con semillas de algodón Y se hacía en lafitos No sé qué, no sé cuánto Que teníamos Una aquí Eso es Pero quiero recordar Que efectivamente Tengo otra por aquí Ojo ¿Se ha completado algo? ¿Sí? ¿No? Algo se ha completado Ah, la mesa Vale, vale Es que he escuchado el Y he dicho Se ha completado algo Y no sé qué es Vale O sea que aquí podemos Vale, vale, vale O sea que esto Que antiguamente le servía Para estas cosas Ahora tiene ya Un poquito más de utilidad ¿Vale? Semillas de mora Vale, vamos a hacer Creo que son ocho y ocho ¿No? Ojo Que, que ojito, eh Semillas de algodón Que, por cierto Menos mal que la última vez Lo dejé haciendo aquí Las semillas de algodón ¿No? Semillas de algodón Vale, pues nos vamos a llevar ocho Así de una del tirón Vamos a hacer nuestra primera planta Vamos a hacer una zona Cuatro y cuatro Ocho Perfecto Perfecto Y vamos a ir a meterlas aquí Vale, vamos a sacar nuestra primera semilla Porque vamos a curiosear, ¿no? Cómo es la semilla Cómo crece ¿Qué, qué? Semillas de algodón Que me he traído Ah, algodón sin tratar Bien por mí Bien, bien, bien por mí Claro Esto lo voy a dejar aquí, ¿sabes? Como si lo hubiese pasado mañana Y voy a centrarme Vale Semillas de algodón Ahora sí Vale Venta por las semillas de algodón Me he cogido el algodón Sin tratar así del tirón ¿Por qué? Porque yo lo valgo Así soy yo Ay, perfecto Ahora sí Venga, corre Vamos Vamos, dale cañita Esto Lo que quiere una semilla de moras Tenemos que hacer una zona Donde vamos a tener la plantación De semillas de moras Y aquí verá Ver el tema también De los gusanos Vale Y entonces Ocho vallas Las vallas las tenemos aquí al lado ¿No? Uf, que buena Uf Uf Estamos escasito de vallas, ¿eh? Vente Uf Está el tema de las vallas Un poco complicado últimamente, ¿no? Está el tema de las vallas Un poco complicado ¿What? Y eso que aumente la producción De... Vale, mira Es que no puedo No puedo con la vida A ver Vamos Vamos a ir requisando vallas Eso es Eso es Eso es Vale, mira Tú sigue con lo tuyo Pero yo ya me he llevado cuatro, ¿vale? Cuatro de una Ahora Ya veremos qué hacemos Habrá que quitar más vallas por ahí Habrá que requisar suministros Porque es que, madre mía Si no Venga Pum, 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 pum Dale caña Vale, ya nos faltan cuatro, ¿vale? Tenemos que intentar conseguir cuatro Como sea Aquí no tiene ninguna mano Vale Tú Te pillé No Se me ha movido Ahora, ahora, ahora Para, para, para Venga Rápido No No, no, no La salida, la salida Vale, sí Siga lo, siga lo tuyo Crack Estos son los que tienen tal Solo hay que recogerlo aquí A ver Aquí, aquí Uno de ellos tiene vallas Escucha Cocino de vallas Fabricación de vallas especiales Cocino de vallas ¿Qué tienes en el inventario? Nada Hemos robado dos más Dos más Dos más Venga, va, 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 va ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Va a ser largo el trayecto este de conseguir Espera, espera, espera ¿Qué he visto más? ¿Qué he visto más? No sé dónde estaba Ahí, ahí, ahí Cuatro, cinco, seis Venga, vamos a ir entregando estas Bueno, pues Se me está Ojo, ya está Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Ahora, vente a dejarme estas aquí Bueno, bueno, bueno No hay capítulo que pueda hacer esto Perfecto, eh Venga, vamos A la primera ahí Sin que nada nos ocurra Bien Bueno, pues ya tenemos Ya tenemos la mesa Ya tenemos la semilla Vale Esto hay que encerrarlo En algún tipo de lugar No tengo muy claro Dónde ponerlo Porque Sinceramente No sé dónde ponerlo Ahora mismo No nos engañemos Así que Bueno, vamos a irnos a esta zona Porque esta estaba ya como Como muy petada Y alejarnos más No tiene sentido de momento Por esta zona Así que me voy a venir por aquí Vente, vente por aquí Y nos vamos a construir aquí Sí, luego Luego diré que terminen de limpiar Toda esta zona Que ya estaba limpiando la de arriba De hecho Podría Vamos a ponernos aquí arriba Que ya está limpia Vale, a ver Necesitamos un suelo Por ejemplo Este suelo Está muy bien Yo creo que Así es suficiente A ver Eh Muro Vamos a ponerle este tipo de muro Para cambiar ya habrá un futuro Ahí Eso es Vale Y ahora por ejemplo Quitamos aquí Y le ponemos una puerta Y me vamos a quitar Vamos a poner una doble puerta Porque yo lo hago No Ojo Que hemos acabado el arte ya Pues de pintura azul Amarilla Roja Lienzo Abstrato Bodegón Retrato Y caballete Pues ya tenemos Ya tenemos aquí para más Ya tenemos aquí para más Ya no estamos parados Ahora vamos a Ahí Eso es Una doble Vale Vente para acá Vamos a pillar la mesa Eso es Vamos a investigar A ver Cómo funciona esto Vente para acá En todo el medio Porque yo lo valgo Vale A ver En esta mesa ¿Qué se hace en esta mesa? Vale Estación de gusanos de seda Hay que poner Diez gusanos de seda Y la cual Te produce seda Vale Ok O sea Hay que poner gusanos de seda Y te produce seda Me parece perfecto Bien Entonces La cuestión es Si A ver La La planta esta Esto es una semilla de mora Con lo cual Necesitaré moras Entonces Vamos a hacer unas Vamos a inventarnos aquí Bueno Vamos Sí Yo creo que Que así Va a valer A ver Necesito una pala Vamos a por una Aquí había Aquí había herramientas Esto es un hacha La gorra del conductor Vale No sé dónde están mis herramientas ahora Sinceramente Ni idea Pero ni idea Donde las pudimos dejar La última vez Entonces Vente para acá Píllate Una pala Una pala Una azada Y una guadaña Vamos a irnos con esas Tres herramientas Incluso un palo Una vara También Por si acaso No sea que sea como las vallas ¿Sabéis? En plan de que haya que darle golpes Vale Pues entonces Vamos a coger La pala esencial Para hacer un agujero Y poder plantarlo Eso lo tenemos clarísimo ¿No? Vale Pala la tenemos Una guadaña Por si mejora El resultado De la plantación Cosa que dudo Pero bueno Y vamos a irnos A por un palo De varear De estos A ver Dónde está Un vallal decente Eso es Vale Como veis Aquí ya tenemos Para construir Muchas cosas nuevas Ok 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 Vale Y vamos a ir pensando Mientras va recogiendo eso El Esto se hace En la cría de animales Rudimentaria Ojo O sea que Para fabricarlas Es básicamente Aquí Vale Pues hacemos una cosa Hacemos una cosa A ver Normalmente Con Bueno No sé si con hacer una o no Nos va a valer Entonces A ver Centrémonos un momento Vale Necesito una de estas Ahí Y me la vais construyendo El tema de los peces Vuelvete Para acá Eso es Y empezar a coger Mira ves Ya ha bajado toda la fila Y ya nos está llevando para allá O sea que perfecto Bien Entonces ¿Dónde estamos nosotros? Tenemos el mayal Tenemos esto Tenemos esto Vale Yo creo que con esto No va a ser suficiente Pues vente para aquí arriba Mientras nos van haciendo El otro tema Venga Que esto va a fluir Esto Vamos a acabar el capítulo Con una producción Básica De una ¿Sabes? En plan Hacemos un gusanito Hacemos una planta Hacemos un tal Pero bien Bien Vamos a ver Cómo funciona Todo esto De los gusanitos De seras Vale Y ya lo automatizaremos No pasa nada Eso con tranquilidad Hoy lo vemos Lo descubrimos Vale Échate Bueno De momento Con un hueco Nos valdría ¿No? Vale Pon esto aquí Eso es Vale Entonces Prueba número uno Al suelo Al suelo me lo ha dejado Desde luego En el suelo lo deja O sea Ahora vamos a ver Hacemos un agujero Lo plantamos como si fuese Una semilla normal No No me deja A ver No 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 O sea Que no es un agujero Normal Entonces Si yo abro el terreno Esto Esto es la guadaña ¿No? Me he confundido Sí Vale Me he traído la guadaña Cuando quería traerme el otro ¡Qué bien la azada! No sé que he dicho antes Si guadaña azada Todo el rato Pero en mi mente Era una azada ¿Vale? Lo que quería traerme Vale Vente a por la azada Que por aquí no hay ¿No? Azada no hay Está lo de barrer Está lo otro La azada no hay Vale Pues ¡Epa! Una azada Me vale con esta Perfecto Vale ¿De dónde vamos? Para arriba Vente para aquí arriba Venga Vamos a probar Es decir Que no se planta en agujeros Como las vallas normales y corrientes Y dices Bueno Vale No pasa nada Aquí es simplemente El cajón de los gusanos En el cual como veis Hay comidita Y pues bueno Pues Le vamos a poner a los gusanos Y con la comida Pues hacen sedita Perfecto Los capullitos de seda Esos me parece Nice Vale Pues yo cojo esto Y tampoco Pero bueno Y aquí Tampoco Pero bueno Pero bueno ¿Dónde se planta esto muchacho? Semillas de mora Vale A ver Hay algo que se me escapa Es decir Polilla de seda Vale Esto Más la semilla Sale una polilla de seda Vale Pero Y esto Vale A ver Fabricamos las semillas de mora Con eso Dices Vale Tengo las semillas de mora Ok Ok Tengo las semillas de mora Pero Si yo me vengo aquí Es que aquí Es que aquí me pone El gusano de seda Ah Y vale Las semillas de mora La Vale El dibujo está mal De las semillas de mora No le han puesto los puntitos Que tiene Pero pone Lo pone abajo Vale Que no me había fijado yo antes Lo pone abajo Semillas de mora Cero O sea Con lo cual Hay que juntar O sea Hay que hacer una producción Por un lado De semillas de mora Por otro lado De gusanos de seda Y juntarlo todo aquí dentro Vale Vale O sea Que yo esto Tengo que meterlo aquí Y como veis La imagen de abajo A la derecha Ha subido uno Porque tiene uno Vale 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 Entonces yo Tranquilamente Puedo venir Tapar esto ¿Sabes? Como si no hubiese pasado nada Yo pensé que habría que plantarla Si crecían y demás Pero Pero no Me ha autoengañado yo solo Vale Bueno pues Entonces A ver Si aquí es la producción Entonces necesitamos Lo que se descubre uno ¿Eh? Necesitamos Esto Lo pongo aquí De hecho Bueno voy a poner Voy a tapar el suelo Porque si no luego se me olvidará Y esto lo hacemos en un momento Perfecto Vale Con lo cual aquí pongo gusanos de seda Entonces hay que traer Hilo Y sanguijuelas Vale Y hacemos la producción A ver Esto Ahí Vale Y aquí hacemos la producción de gusanos de seda Con lo cual Este Me lo voy a traer aquí Y aquí hacemos la Uy que bonito queda así ¿No? Pin 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 Y aquí hacemos la producción de semillas de moras Ok Vale Ahora lo que tengo que es aumentar Es la producción de vallas Que como veis andaba un poco canino de vallas Con lo cual Voy a hacer una megaproducción De vallas de estas Y ya está O sea Es que no hay mucha más historia Porque vamos a tirar de vallas A tope Eso O dejo de hacer comida Con mermelada de vallas Y cosas de estas Paro la producción De este tipo de comida Y así puedo utilizarlo tranquilamente Para esto O me hago una autoproducción aquí Oye pues no sería mala esa eh El hacer una línea aquí De vallas Para ponerlas aquí ¿Sabes? La auto Si, 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 si Vale, vale, vale Bueno Eh Sanguijuela e hilo Vamos a ir a poner unas cuantas sanguijuelas A poner unos cuantos de hilo Porque quiero Quiero acabar esto Aquí ya tengo para hacer las pastillas y todo Y tenemos que ir viendo también El que ampliamos ¿Sabéis? Que vamos investigando ahora Ya tenemos el tema del arte Ya tenemos Yo creo que A las pastillas No, pues algo se hacía ahí Pero no son las pastillas Porque aún no lo he investigado Vale, 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 vale Pues yo creo que lo siguiente A ver, el tema de la comida Me podría poner con ello Pero bueno Dejémoslo un poco Porque es lo que terminamos con la comida Lo dejaremos para más adelante Y vamos a hacer el castillo Vale El castillo necesito un bloque de De esos O sea que Ojito, ojito eh Sigo teniendo 875 Ni tan mal Vale, tú llévate 4 Las vamos a ir dejando por aquí Vale Aquí las 4 Ah bueno Que se puede meter solo de uno en uno Bueno, pues déjamelo aquí Vale Que la idea es Ver cómo funciona esto Vamos a por el hilo A ver, a ver, a ver Cojamos hilo Otros 4 de hilo Nuestra producción de gusanitos de seda Venga, vamos con ello Venga Y pim, 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 pim Coges 4 Tiras para arriba Rápidamente, rápidamente Venga, va Estoy pensando ya Como los gusanos de seda En plan Necesito A 3 bots Vale En plan Uno que traiga sanguijuelas Otro que traiga hilo Aquí serían otros tres Más lo que le añada aquí A la propia plantación Porque esto va a ser como todo autónomo Vale Coges una de estas, coges una de estas Me sale un gusanito de seda ¿Se moverá así como estos? No Así, tiene un mínimo movimiento Bueno, vale Y metemos aquí, entonces, y uno con uno No hace nada Hay que meter bastante más semillas Pero bueno, ahí vemos como está el gusanito Creciendo, y se supone que esto Nos dará una polilla O esa es la historia Que nos dé una polilla Vale Vale, vale, vale O sea, pero esa polilla Sale una polilla, y a mi que me ha dado Me da un capullo de gusano de seda Ok, ok Imagino que el capullo de gusano de seda Es lo que utiliza Y la polilla está por aquí ronando ¿Y la polilla ahora qué hace? En plan de no hace nada Está por ahí Se come mi ropa ¿Qué hacemos con la polilla ahora? ¿Qué hacemos con esa polilla? A ver, si no me equivoco Vale Tela de seda Con lo cual Tendremos que llevar Esto se guarda en cajas Vale Ok, 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 ok A ver, no sé por qué O han cambiado la tecla A ver O yo estaba dando la que me da a mí la gana Perfecto Vale, entonces yo cojo esto Y lo guardo aquí Pero, ¿y esto entonces? ¿La polilla esta? ¿Qué hacemos con la polilla? La polilla se queda ahí flotando Y sin más, ¿no? Vale, entonces entiendo yo Que la producción es así, tal cual Luego cuando Desbloqueemos el tema del textil Con esa seda Podremos hacer Pues la tela de seda El hilo de seda Y demás Con lo cual hasta ahí bien La polilla esta Bueno, pues ahí está ¿Vale? Sale una polilla Y con la polilla Pues no hay ninguna herramienta En plan para cazar polillas ¿Sabéis cómo os digo? Con lo cual De momento la polilla Se queda en stand-by Es curiosa Está muy bien Y ya está Y no hay mucha más historia Vamos a echar un vistazo Aquí ¿Ves? La fabricación es Con la mula de hilar Que será una nueva herramienta Con capullos de seda Y efectivamente tendremos Hilo de seda y demás Ok, ok Bueno, pues ya está Esto sería lo que es La fabricación De todo el sistema de seda Pues nada Haciendo un pequeño resumen En la estación de animales Tenemos que crear los gusanos Que es con hilo Y sanguijuelas O sea, es en plan Te coges una sanguijuela La rodeas de hilo entera ¿Vale? Todo entera La enrollas bien, 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 bien Y de repente cobra vida Y es un gusano de seda Bien, eso está guay Y luego las semillas de moras Que no es una planta como tal Que por cierto Lo podría haber hecho Como una planta, ¿no? Y así tenías, yo que sé Pues el tema de otro cultivo Otra historia Pero bueno Han decidido que no ¿Vale? Que simplemente Haces mezclar las vallas Con semillas de algodón Y tienes las semillas De moras En vez de hacer una planta Distinta Bueno, pues haya ellos Yo hubiese una planta distinta Pero del tirón Pero bueno Pues nada Usaremos tres bots Pues uno que traiga vallas Otra que traiga semillas de algodón Y otro que meta Las semillas de algodón En cajas Y que... Y ya está Y aquí pues pondremos A dos bots Uno que meta semillas Otro... O sea, sí Uno que meta gusanos Otro que meta las semillas de moras Y a su vez Otro que lo guarde Las cosas Y tal y pas cual Y haremos una Nuestra producción ¿No? El típico producción simple De coge-deja 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 Sin ningún tipo de complejidad Vale, pues espero que os haya gustado ¿Por qué tengo una polilla en el inventario? Espera, no te lo pierdas Que si vienes a la polilla Y le haces un click La coge Y si hago un click derecho La deja Pero sigue estando aquí Vale Vale Nunca tiras Sin saber una cosa más Pero vamos a ponernos mirando a cámara Y nos despedimos Ahora sí que sí Con nuestro Vikingazo Con nuestro Vikingazo Bueno, pues nada Sistema de producción de polillas Hecha Listo Me he quedado loco Me he quedado loco Es lo que hay Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao